Éxodo 33 Al oír el pueblo esta reprensión, estuvieron consternados y nadie se puso sus adornos. Yahvé dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo rebelde. Si estuvieran medio de ustedes, aunque fuera por un momento, los exterminaría. Ahora quítense sus ropas de fiesta y veré lo que puedo hacer con ustedes. Y los hijos de Israel se quitaron sus trajes de fiesta al pie del monte Horeb. Entonces Moisés tomó la tienda de campaña y la plantó a cierta distancia, fuera del campamento. La llamó tienda de las citas divinas. Y todo el que quería consultar a Yahvé tenía que ir a la tienda de las citas, fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba a la tienda del encuentro, el pueblo se ponía de pie, cada uno a la entrada de su carpa. Y los ojos de todos lo seguían hasta que entraba en ella. Y al entrar Moisés en la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía a la entrada de la tienda. Mientras Yahvé hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la nube parada junto a la entrada de la tienda, todos se ponían de pie y luego se postraban cada uno ante su carpa. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda. Moisés dijo a Yahvé, tú me mandas que encabece a este pueblo y no me das a conocer a quién enviarás conmigo. Sin embargo, me has dicho, te conozco por tu nombre y gozas de mi favor. Ahora, si realmente me miras con buenos ojos, dame a conocer caminos para que te conozca y me sigas mirando bien. No olvides que esa gente es tu pueblo. Yahvé respondió, ve y haz lo que te diga, que yo te llevaré al descanso. Moisés contestó, si tu rostro no nos acompaña, no nos hagas salir de aquí. ¿Cómo podrá verse que nos das tu preferencia a mí y a tu pueblo? ¿No será acaso en que tú nos acompañarás? Esto nos distinguirá, yo y tu pueblo, de todos los pueblos de la tierra. Yahvé contestó a Moisés, también esto que me acabas de pedir lo haré, pues te di mi preferencia y te conozco por tu nombre. Moisés dijo a Yahvé, por favor, déjame ver tu gloria. Y él le contestó, toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé, pues tengo piedad de quien quiero, y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Y agregó Yahvé, pero mi rostro no la podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Mira este lugar junto a mí, te vas a quedar de pie sobre la roca y, al pasar mi gloria, te pondré en el hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después sacaré mi mano y tú entonces verás mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.